Preparándose, partieron, por el centro premio final en el primer lugar, lo sigue Laia por el lado interior, el tercero por fuera, Culpa, cuarto Discovery One, en el quinto lugar, Gala Queen, esta pasa al tercero, en el sexto, Río del Viento, séptimo, Piyanco, el octavo, viene corriendo Feria del Libro en el último, Ciro, Alegría, girando la curva, premio final, tres cuerpos, segundo, Culpa, tercero, Laia, cuarto, Gala Queen, en el quinto, Discovery One, van a entrar a tierra derecha, premio final en el primer lugar, el segundo, Laia, tercero, Gala Queen, cuarto, Culpa, quinto, Discovery One, en el sexto, Arroyo del Viento, en los 300, premio final en la delantera, segunda, Laia, tratando de acortar distancia, el tercero, Gala Queen, Discovery One, trata de pasar al tercero, en el quinto, Culpa, el sexto, para Piyanco, séptimo, Arroyo del Viento, 100 metros finales, premio final, mantiene fácil el primer lugar, el defensor del Alvidal, gana fácilmente, premio final, en el sillín, Nicolás Venegas, 12, en segundo lugar, Culpa, el tercero, Gala Queen, el cuarto, lo define Discovery One con Laia, después llegaron Piyanco, Arroyo del Viento, Ciro Alegría, en el último Feria del Libro.